Ahí viene la plaga Ahí viene la plaga Mis jefes me dijeron ya no bailes rock and roll Si te vemos con la plaga tu domingo se acabó Ahí viene la plaga Le gusta bailar Y cuando está rocando le ando Es la reina del lugar Vamos con el cura pues ya me quiero casar No es que seas muy bonita si no quieres saber bailar Ahí viene la plaga Le gusta bailar Y cuando está rocando le ando Es la reina del lugar Y cuando está rocando le ando Ahí viene la plaga Le gusta bailar Ahí viene la plaga Le gusta bailar Y cuando está rocando le ando Es la reina del lugar Vamos con el cura pues ya me quiero casar No es que sea muy bonita si no quieres saber bailar Ahí viene la plaga Le gusta bailar Y cuando está rocando le ando Es la reina del lugar No, no, no I don't know You have to get to know him He doesn't say much He doesn't say much But he doesn't, but he's having a much suffering He's sincere En una noche muy triste y solitaria, la luna llena parecía hablar, el invierno ha llegado y el sol ya va a salir, platicamente te parecía, pero decidí enseñarme a todos, y gracias por ver si ustedes los helfenos porque me des volver Все que les paro de encontros son estos son Y ha complejado por ti Vuelve, vuelve, primavera Primavera, 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 primavera Vuelve, vuelve, que te espero Que te espero, que te espero, que te espero Si te pude, si te pude, si te pude En mi vida yo te pido tanto Porque si no me quieres, yo moriré de amor Siento que todo mi sed me atrevese al escucharte Pues tu voz arruye a mi alma Que te espera, que te pude Vuelve, vuelve, primavera Primavera, 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 primavera Vuelve, vuelve, que te espero Que te espero, que te espero, que te espero Si te pude, si te pude En mi vida yo te pido tanto Porque si no me quieres, yo moriré de amor Vuelve, vuelve, que te espero Siento que todo mi sed me atrevese al escucharte Pues tu voz arruye a mi alma Que te espera, que te pude Vuelve, vuelve, primavera, 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 primavera Vuelve, vuelve, que te espero Que te espero, que te espero, que te espero Que te espero, que te espero, que te espero Que te espero, que te espero, que te espero Porque si no me quieres, yo moriré de amor Yo moriré de amor Yo moriré de amor Mi amor entero es de mi novia Popotitos Sus piernas son como un par de carricitos Y cuando a las fiestas la llevo a bailar Sus piernas placas se parecen quebrar Popotitos no es un primor Pero baila que da pavor A mi Popotitos yo le doy mi amor Popotitos baila rock and roll Y no la ves ni con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar Que en plena lluvia no se va a mojar Popotitos no es un primor Popotitos no es un primor Pero baila que da pavor A mi Popotitos yo le doy mi amor Cuando hay aire fuerte en la pared se vola A mi Popotitos nunca va a llegar A mi Popotitos nunca va a llegar Con Popotitos me voy a cazar ¡Suscríbete al canal!